7 razones por las que no puedes dormir La falta de sueño en la principal pandemia del siglo XXI Las razones muchas veces son producidas por nuestra excesiva comodidad Quédate hasta el final del video para que entiendas bien cuál puede ser la razón que no te deja dormir Además, descarga mi guía gratuita en la descripción del video sobre los 10 tips para dormir profundamente Razón número 1. Mal higiene del sueño Para el cerebro dormir es un hábito Si nos acostumbramos a dormir a una hora determinada de la noche El cerebro interpretará que al acostarse a cierta hora cuando haya oscuridad Es hora de cesar la actividad cerebral y enfriarse Pero si a esa hora estamos viendo televisión, viendo celular o activos Será difícil entrar en estado de reposo y dejar que la magia ocurra Ya que a las 9 de la noche empieza la selección interna de melatonina que es la hormona del sueño El principal estímulo para la liberación de la hormona del sueño es la oscuridad Razón número 2. El estrés La excesiva preocupación como miedo o ira excesiva Son algunas de las emociones que se asocian al estrés Vivir deprisa y prolongar el día por la noche Son las principales emociones que hacen que nuestro cerebro se mantenga en un estado de hiper excitación Lo cual impide el enfriamiento y reposo que nuestro cerebro necesita para activar el sueño profundo Es por eso que las personas con estrés duermen un sueño muy superficial o se despiertan muy repetitivamente en la noche Esto hace que se desarrolle un círculo vicioso de estrés e insomnio Razón número 3. Enfermedades crónicas Enfermedades psiquiátricas como la depresión, la ansiedad Enfermedades neurológicas como demencia, Parkinson, migraña Enfermedades cardiovasculares, hipertensión, enfermedades del corazón Enfermedades metabólicas y hormonales como la diabetes, la obesidad, la enfermedad del sueño Enfermedades de la tiroides Enfermedades que producen dolor físico Se hace necesario que revises con tu médico de cabecera Si estás padeciendo una enfermedad mental o una enfermedad física En la que acabo de describir Todas estas enfermedades inducen una disminución de la producción de melatonina Y a una excesiva inflamación del cuerpo Ya que la mayoría del insomnio es por una inflamación excesiva Y muchas veces al tratar o compensar esta enfermedad se mejora el insomnio Razón número 4. Trabajadores nocturnos Como profesionales de la salud, profesionales de fábricas, industrias, conductores, pilotos, etc. Los trabajadores nocturnos de las diferentes profesiones sufren una alteración del llamado ciclo circadiano ¿Qué significa alrededor del día? Nosotros tenemos unos ciclos naturales que se van regulando con la luz y la oscuridad O sea, con el sol y con la luna Igual que los animales Entonces, por algunas situaciones laborales Algunas personas que laboran de noche y duermen de día Sufren una inversión de este ciclo Por tanto, tienen muchos problemas al dormir cuando no se encuentran en su actividad de turno Razón número 5. El jet lag Es un trastorno transitorio del sueño Que ocurre cuando las personas viajan de diferentes usos horarios Es decir, diferentes continentes Por lo tanto, el reloj interno del cuerpo se descontrola Por decirlo así Y esto se debe a las variaciones en la ubicación de los rayos solares Suele ser transitorio Y por lo general se recupera cuando la persona se establece en un lugar de visita O sea, llega al lugar de visita o retorna a su lugar de origen No requiere examen ni otros estudios Y la melatonina puede ayudar en estos casos Razón número 6. El envejecimiento Normalmente, a medida que envejecemos Muchas de las funciones biológicas También disminuyen en intensidad Una de estas es la secreción de melatonina a la hormona del sueño Esta hormona empieza a descender Sus niveles después de los 45 años Por lo tanto, algunas personas que pueden tener todas sus funciones O no sufrir alguna enfermedad Pueden tener algún proceso de insomnio Porque disminuye su secreción interna de melatonina Razón número 7. La falta de ejercicio El ejercicio es uno de los principales factores Que mantiene al cerebro en forma Y por tanto, permite una correcta liberación de hormona del sueño Lo cual nos hace tener un sueño profundo y reparador Además de que permite que el cerebro Mejore la neuroplasticidad Es decir, la adaptación del cerebro a situaciones externas Y cuéntame en los comentarios Cuál de estos factores te afectan y no te permiten dormir bien Si te gustó el video dale like, suscríbete y comparte Para recibir más contenido similar Soy el Dr. Carlos Prens, muchas gracias